Su cabeza hoy vale 100 mil soles. Goro, el sicario que actualmente encabeza la lista de los más buscados de la policía, es un sentenciado a 25 años de prisión por el primer atentado contra el desaparecido consejero regional de Ancash, Ezequiel Nolasco Campos. Rubén William Moreno Oliva salió del penal de Piedras Gordas el pasado 13 de junio, entre las 3 y 4 de la tarde, para cumplir arresto domiciliario. Seis días después, es decir, el 19 de junio, está inubicable. La hija del desaparecido ex consejero, Fiorella Nolasco, denunció ante los medios de comunicación que el INPE lo liberó, al no tener el documento de la sentencia de los 25 años contra el sicario. El documento ha llegado en dos oportunidades en enero de este año a la dirección de registro penitenciario. ¿De dónde? Permítame. Y de acuerdo a la información que nos ha trasladado el INPE y lo que hemos puesto a consideración de la comisión, estas dos estuvieron sujetos a deficiencias. Precisamente ante estos graves hechos, el ministro de Justicia Vicente Ceballos fue citado a la comisión del Congreso del mismo nombre para que brinde las explicaciones en torno a esta excarcelación. Mire, hay una corresponsabilidad, una corresponsabilidad del INPE, que ya la está asumiendo, del Poder Judicial y obviamente también del Ministerio Público. Acá hay una suma de errores. Primero hay una falencia de orden administrativo, también hay responsabilidades de orden penal, porque habiendo una norma que te prohíbe que registres donde no está internada la persona, definitivamente es una grave irregularidad que también tiene vicios de orden penal. Asimismo, no tuvo reparo en manifestar que la salida de Goro levanta muchas suspicacias. El comportamiento y actitud que han tenido distintos funcionarios evidencia un grado extremo de complicidad. ¿Te refieres a la Corte Superior de Santa? No, me estoy refiriendo a las autoridades de la Dirección Regional de Registro Penitenciario. Ceballos saludó la iniciativa de que se cree una comisión parlamentaria que investigue los pormenores en torno a esta polémica liberación. Gracias. 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 Gracias.